Los patrones tienen sus épocas de gloria, de olvido y de reversiones. El americanismo de los años 20 estuvo representado en Argentina por Frit Loss, Maritapia y Medora Manero. Soy María Silvia Corcuera, soy artista plástica, vengo de una familia de la cultura, mi madre especializada en textiles. Yo hago textil, pero no necesariamente textil, toco en algún momento lo textil, pero bueno, me gusta ir y venir de varias disciplinas. Me interesó mucho el personaje, porque tanto como Medora, como Maritapia, como Frit Loss, tienen una mirada en ese momento diferente a la tendencia global que había en Occidente después de posguerra. Entonces ellas, como curiosas y tal vez más arraigadas a lo latinoamericano, se fijaban en ciertas texturas, en lo arcaico, en lo precolombino, cosas que estaban en ese momento fuera de contexto, pero que a ellas les potenciaba una mirada diferente. La hice grande para recordarla fuertemente, que el mundo muta y hoy mutó hacia eso. Están los cascabeles, están sus violetas, suena, y están los CD's en honor y recuerdo a Cerati, a las capas de Cerati, a la música. Todos, todos considero que tenemos patrones, en lo textil, viendo lo precolombino, es muy notable ese patrón, pero hoy tenemos patrones, en la vida tenemos patrones, en nuestras obras los artistas tenemos patrones, cualquier persona tiene patrones, sea consciente o no de ellos. Y está bueno también, como dije antes, ser conscientes en algún momento y que desaparezca esa conciencia. En mi recorrido como artista, digamos, he hecho muchas cosas distintas y muchas veces trabajo. Me interesa mucho la conexión entre, digamos, arte popular y arte contemporáneo, y el popular como arcaico con el pop. Entonces, muchas veces yo tomo, me apropio de diferentes tradiciones textiles para llevar a cabo mi trabajo. Quiero decir, muchas veces tomo como, hago como una especie de apropiación cultural y trato de encontrar la manera de poder, como meter en libre, como hibridar estas tradiciones y hacer algo nuevo, que no sea una mera apropiación, sino que sea una resignificación, que es un poco la idea. Y esta estrategia me ha permitido recorrer diferentes líneas de la gran tradición textil y con el tiempo estoy mucho más interesado en las líneas en la historia del textil, incluso más que en la historia del arte. Me parece que es como, que tiene como un registro y un agarre con la realidad muchísimo más fuerte. Este, y a la vez, como una conexión mucho más íntima con los cuerpos, ¿no? Este, por esto de que estamos siempre empaquetados en tela y demás. Que realmente pienso que, que hay un gran amor dentro de estas prácticas textiles, que en general la gente que trabajamos en este campo, sentimos un profundo amor por lo que hacemos, por el hacer, por lo artesanal y por nuestro trabajo en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!